Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Jorge Muñoz Castro, jefe de cocina y de innovación en Astrid y Gastón, el emblemático restaurante en Lima, Perú. Es además profesor de varios cursos de cocina peruana en Skulinari, donde enseña desde la tradición a la innovación de esta gastronomía que nos enamora a tantos. Hola Jorge, bienvenido y gracias por aceptar el café de Skulinari. Hola, hola a todos. Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme y nada, un gusto estar aquí contigo. Tenía muchas ganas de que vinieras, mucha ilusión, porque además yo sé que viajas mucho, que estás siempre muy ocupado, siempre viajando por el mundo para aprender y enseñar, que te sigo en redes y me hacía mucha ilusión que vinieras aquí, porque la última vez en octubre estuve yo en tu casa allí en Lima, nos tratasteis espectacularmente bien y me hacía ilusión ahora, aunque esta mi casa es un poco más humilde, no te puedo agasajar con nada de comer, pero espero que pasemos un buen ratito. Seguro que sí, me comería muy bien, con unas anchoas, unas olivas y una caña y así es más que suficiente. Oye, pues mira, antes de la cerveza, que estemos por la mañana y esto es un café. ¿Tú cómo te gusta el café? Pues supongo que sí, ¿eres cafetero? Soy, no soy tan cafetero. No, no soy tan cafetero, pero sí, sí me gusta el café, no soy el tipo de persona que se levanta y que si no tiene café no empieza su día, ¿no? Tengo que desayunar, si es verdad, si hay café, mejor, si no, yo soy más de tomar zumos y un sándwich, un bocata, ¿no? Un sándwich. Y cuando tomas café, ¿cómo te lo tomas? Ya estamos haciendo aquí el estudio completo. Mira, yo soy más de café, me gusta el café, no soy un, no mato por el café, pero sí soy un amante del café, pero más del café frío. Ah, mira, bueno, además está muy de moda ahora el cold brew. Sí, el cold brew me gusta bastante, el, es que no, soy medio, un poquito analfabeto en los términos de café, pero el que es pasado, no sé, no, 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 como te digo, no conozco mucho los términos, sé que hay varios, pero los que más me gustan son los que son filtrados y fríos. Claro, el café de filtro. La verdad es que es un poco como yo, a mucha gente le gusta el café, pero cada vez intenta tener menos dependencia también, ¿no? Porque al final si no, si tienes que depender de eso por la mañana para funcionar y algún día te falla, es mejor no, y con la vida tan ajetreada que tienes, no puedes depender de esto, ¿no? Sí, muchas veces, o sea, felizmente que cerca de casa tengo tres cafeterías importantes, digamos, aquí en Lima, importantes digo que son bastante conocedoras y son amantes, ellas sí son amantes del café, esas cafeterías que tengo cerca de casa, y gracias a este tipo de locales que hay cerca, puedes tomar un café muy rico, ¿no? Estás a dos minutos caminando, entonces, no necesitas tener una cafetera profesional o un café bueno en casa, sino tener sed muy cerca de buenas cafeterías. Es verdad, ¿eh? Al final, mira, zapatero a tus zapatos, que se dice cada uno que... A comer al restaurante y a tomar el café a la cafetería. A la calle, exacto. Oye, yo quería empezar esta charla contigo como un poco por el inicio, ¿no? Porque tú ya vivías en España cuando tuviste que tomar la decisión de qué querías estudiar, a qué te querías dedicar en tu vida profesional. ¿Y qué es lo que te movió a dedicarte a la cocina? ¿Qué viste? ¿Qué dijiste? Yo quiero seguir este camino. O sea, más allá de... El momento que yo tomo esa decisión de que de verdad yo me doy cuenta y que yo acepto que lo mío es la cocina, realmente es cuando empiezo con Alberto. Porque cuando empecé a estudiar y cuando terminé de estudiar y comencé a trabajar, lo hacía más que nada por el... Por tener dinero y por viajar. Va a sonar mal, pero es por viajar. En ese momento era por viajar. Trabajar y estar... Bueno, es la curiosidad, ¿no? Que define mucho también una persona. Es esa curiosidad, ese afán de conocer cosas, ¿no? Correcto. Entonces, y mi afán era... Tener dinero para poder viajar, regresar al Perú y poder seguir viajando y conociendo. Y empiezas entonces con... O sea, empiezas con Álvaro Adriá. Y, jo, empiezas alto. ¿Qué te enseña una persona de esta talla? Porque luego también estás trabajando con Gastón Acurio. Jolín, o sea, que son como grandes monstruos en el buen sentido, ¿no? De la gastronomía. Y a veces parece como que... Son como que sobrevuelan, ¿no? A los mortales. Pero, ¿qué enseñan esta...? Porque yo creo que más allá de enseñarte una técnica, una receta, un... ¿Qué es lo que te enseñan este tipo de personas? Yo creo que más que nada a seguir entendiendo la gastronomía, a seguir entendiendo, en este caso, pues, yo que estoy aquí en Perú, a entender más la cocina peruana y, sobre todo, un modelo de negocio también, ¿no? O sea, entender el modelo de negocio, ¿te refieres? Sí. El modelo o los modelos de negocio que pueden ir saliendo con el paso del tiempo, ¿no? Sí, porque a veces es... Lo hemos hablado en muchos episodios del podcast, llevamos casi 90, y lo hemos hablado en muchos porque queríamos poner el foco en esto, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que una cocina profesional, al final no es solamente cocinar, sino que es llevar un negocio adelante, ¿no? Y precisamente con la gente que has trabajado tú, creo que son enseñanzas vitales, ¿no? De saber llevar ese negocio, cómo escalar un negocio, ¿no? O ¿cuáles son los aprendizajes más importantes en ese sentido que has podido llevarte tú? Yo creo que el tema es mantener el negocio y, sobre todo, el buscar la manera de poder satisfacer a los clientes, a tus clientes y de la mano de ellos tú seguir proponiendo, ¿no? Y que en ese sentido el negocio sea coherente con tus clientes, ellos contigo, y coherente con el tiempo, ¿no? De lo que estás proponiendo. Sí, porque además es... Lo que dices es importante, ¿no? El mantener esa identidad, ese concepto, ¿no? Gastronómico que tú haces al inicio, que pueda ir evolucionando, pero es posible, de hecho, es posible mantener todo esto y a la vez intentar hacer cosas que gusten a todos, como para llegar a todo el mundo. Es complicado, ¿no? No sé. El poder llegar, abrirse, ¿no? Tanto, porque sobre todo en la gastronomía peruna que se ha abierto tanto, me imagino que vosotros recibiréis público y comensales del mundo entero. Entonces, ¿cómo puedes...? Es el cliente el que tiene que pasar por ese concepto, ¿no? Más que al revés. Yo creo que es un tira y afloja, ¿no? El tema de la cocina propone, el cliente, pues, consume, acepta o rechaza, ¿no? Es un poco eso. Y también vamos de la mano del momento que se está viviendo en la gastronomía mundial, ¿no? No sé, pues, a lo mejor hace, no sé, hace 10 años el tema del street food no era tan conocido y se hizo, y de la nada hubo un boom de la cocina de street food. Ese tipo de cocina que no se siguió desarrollando en la calle, sino se cogían estas cocinas callejeras y se trasladaban hacia un restaurante, ¿no? No directamente que habría un restaurante, pero los cocineros que viajaban y conocían, pues, no sé, si iban a Tailandia y conocían esta gran cocina callejera que tienen, entonces, esos sabores los implementaban en su cocina, ¿no? Al igual que la cocina callejera peruana, ¿no? O sea, esos sabores que tiene la cocina callejera han ido entrando poco a poco a los grandes restaurantes. Sí, es importante, ¿no? También tomar ese pulso de la calle y efectivamente y trasladarlo al comensal en otras maneras, ¿no? Que si no, no llegaría. ¿Y tú, cómo definirías tu cocina? O sea, te has vuelto a, no sé cómo decirlo, pero peruanizar o, porque tú aprendiste a cocinar, lo hablábamos antes, ¿no? En España y en Francia, lo que aprendiste al inicio del todo fue en Europa y luego ya te regresaste. Pero, ¿cómo ha sido esa evolución? Mira, obviamente no es que estoy más peruanizado, ¿no? Pero sí, mi cocina tiene, ahora al día de hoy utilizamos, utilizo más productos peruanos porque estoy aquí, ¿no? Pero yo creo que la base sigue siendo la misma, ¿no? He ido añadiendo nuevos sabores y quizás nuevas técnicas a nivel de base. En el sentido, por ejemplo, yo consumía muchos sofritos y aquí lo tengo que hacer con el, con los aderezos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo mismo. Y quizás hacer un sofrito, pues, que es muy típico de allá que cebolla, ajo, pimiento, pues aquí en vez de ponerle pimiento le pongo un ají que se parece más al pimiento pero que tiene más sabor. Entonces, es cambiar cromo por cromo. Claro. Sí, al final es hacer, es lo que dices tú, ¿no? Es una base pero luego ir haciendo con los productos que tengas más cerca y que te, ¿no? Más a mano. Exacto. Correcto. Y de todo lo que te da esta profesión, ¿qué es lo que más te compensa? Porque decías antes lo del viajar que era lo que te gustaba pero ¿hay algo más que digas esta profesión la sigo amando por estas razones? Esta profesión la sigo amando por por el contacto que tienes con la gente. Más allá de que me guste o no cocinar que me encanta es por el contacto que puedes tener con 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 todas las personas que tengan que ver y que estén alrededor de la de la de la gastronomía o de una mesa. En una mesa entran varias personas desde el cliente hasta el camarero el sommelier el bartender el valet parking el cocinero el metre esa mil todas las personas que participamos de ese acto es lo que me lo que me llena y el seguir conociendo y obviamente pues el seguir desarrollando mi cocina en el Perú ahora mismo. Y de hecho esto que dices ese contacto con la gente que muchas veces pensamos que el contacto es solamente con el cliente final pero no efectivamente hay como muchas cosas alrededor igual que todo esto que se habla mucho también de como de experiencia de que una persona cuando entre tiene que vivir una experiencia pues eso desde que llega deja el coche en el valet le atiende el camarero que le hace la entrada o sea toda esa experiencia bueno vosotros ahí en la hacienda Moreira tenéis como mucho ganado con ese espacio tan espectacular que tenéis pero que más como trabajáis esto que también me parece importante para sorprender o para que el comensal se vaya con ese recuerdo de ese todo que ha vivido en ese tiempo que ha estado allí con vosotros yo creo que el mismo el mismo el mismo lugar lo 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 comunica ¿no? y nosotros somos un un poco el los que hacen posible para que esa comunicación ese ese sentido de la casa se haga es decir que tú te lleves esa sensación de que realmente estás en tu casa por no no es por el simple hecho que sea una casa porque en realidad tú lo ves de es una casa la antigua pero que nosotros seamos los los un poco los conductores de ese de ese de esa experiencia ese viaje de ese momento como lo queramos llamar en el cual tú quieras conocer quieras conocernos porque de repente depende del momento que tú vayas no hay gente que va por por negocios solo conoce pues el el ambiente donde va a comer y no le inter que que y no le interesa más nada ¿no? pero aún así son esos momentos en los cuales nosotros también tenemos que aprovechar porque si lo hacemos bien todos los días y tratamos a todos los clientes por igual hasta hasta la persona que va por negocios se va a dar cuenta de esos detalles y va a querer volver y ya no hacer negocio sino a comer con su familia claro y extiende ¿no? esa esa experiencia hacía efectivamente hacia otro hacia otro ámbito no pero es verdad que es que el espacio a mí me impresionó o sea tuvimos una semana ahí en Lima y visitamos varios sitios pero pero salimos de allí pues lo que dices como una especie de energía especial que tenía que tiene este lugar no sé si por la historia o por algo que efectivamente es bastante bastante memorable no sé si tenéis gente que vuelve a menudo porque imagino que también tenéis ¿no? clientes recurrentes locales o es más la fama a nivel internacional y trae gente de fuera no es este ahora mismo por el tema de de la pandemia que casi casi no hay ya pero bueno hubo un cambio bastante drástico que fue pasar de un 60-40 60 extranjero a 40 nacional a un 70-30 de nacional versus extranjero que está increíble y es lo que buscábamos nosotros ¿no? o sea que estabais buscando ese cambio ya de antes de la pandemia ya de antes de la pandemia no es no un cambio tan drástico pero sí un poco llegar más al cliente local ¿no? a estar mucho más cercano y al final es el que te alimenta ¿no? no estoy hablando de negocios sino es el que te alimenta de lo que está pasando en la ciudad y te cuenta todo y si le gustó o no le gustó y es el cliente más habitual que puedas tener ¿no? porque un cliente de Nueva York no va a venir no va a venir una vez por semana claro sí al menos que tenga su jet privado pero efectivamente es más el cliente local te da más satisfacción puede ser ¿no? en cada ciudad ¿no? el cliente local porque vuelve y lo que dices tú porque te da te da ese ese feedback esos comentarios tiene más tiempo para hablar contigo también ¿no? no tiene tanta prisa y no sé pues como como cliente como cliente extranjero pues qué bonito llegar a un restaurante en cualquier parte del mundo y que los clientes sean locales ¿no? y es un poco lo que te también es un filtro en el sentido de que te indica no un filtro es un indicador de que el restaurante realmente pues no solo se fija en un tipo de cliente sino creo yo que es un poco abierto a a tener a tener esa variedad de clientes y es un indicador en el sentido muy bueno porque eso oye si la gente local que está viniendo al restaurante eso es que que se come bien algo va bien exacto que se come bien porque saben de qué va es verdad y es verdad que en las ciudades tan turísticas ¿no? pues Lima es una de ellas yo vivo en Madrid también es así siempre se ha tendido a cuidar menos al cliente local pero más que a lo mejor no por voluntad sino a lo mejor precisamente porque no había tiempo ¿no? y ahora sí que se está viendo yo también lo veo aquí y supongo que pasará en varias ciudades que se ha invertido también esta tendencia en como os ha pasado a vosotros y y te das cuenta de esto ¿no? de la satisfacción que te que te aporta un cliente local y también te permite cambiar más a menudo hacer cosas nuevas porque no si alguien vuelve más a menudo tienes que cambiar más a menudo lo que propones tu oferta ¿no? sí la idea es esa ¿no? un poco la carta funciona de una manera de que hay unos platos obviamente fijos y hay unos platos de temporada que están en la carta y otros que son realmente de la semana ¿no? que va va entrando entran productos y literal hacemos un plato ¿no? entonces un poco funcionamos así y eso nos sirve para los clientes habituales que vienen que que buscan eso ¿no? platos nuevos y o directamente que ¿qué nos vas a dar de comer hoy? o sea casi menudo el día pero te refieres a que cosas que entran por proveedores y dices pues si no hasta ese punto estáis así ¿no? de productos que puedan entrar por la mañana y a lo mejor entiendo que no tan no sé si tan rápido no sé o a lo mejor sí ¿cómo funcionáis en ese sentido? la idea es por ejemplo yo ya sé lo que va a entrar mañana ¿no? y bajo esa premisa lo que hacemos es oye pues esta semana va a haber por ejemplo camarón y vamos a ir a vamos a hacer esos tres platos que a lo mejor ya son platos que ya hemos tenido en la carta y que funcionan bastante bien como por ejemplo mañana ¿no? mañana ya empezó la temporada de camarones en Perú ¿ok? pero hemos esperado hasta esta semana o la que viene de que los camarones tengan mucho más corales más sabrosos para poner platos en la carta con ese producto que ya teníamos vamos a hacer un arroz que ya que ya lo hacíamos vamos a hacer una especie de de tortilla y vamos a hacer este el mismo producto la brasa entonces ya son platos que sí funcionan y que directamente los vamos a poner porque ya tenéis el histórico también o sea ¿cuántos años lleva funcionando el restaurante? 29 28 años ¡guau! ¡guau! claro entonces ya también tenéis un histórico sabéis lo que gusta sabéis ¿no? tenéis mucho pulso de de lo que puede funcionar y lo que no entiendo claro son muchos años correcto y claro yo ya llevo tres años en el restaurante y ¿tres o trece has dicho? tres 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 años y ya un poco ya pues tenemos un bagaje y una lista de platos importante oye y tú que has también que viajas tanto y que la gastronomía peruna está tan arriba y bueno tan 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 valorada en todos los sitios ¿se cometen muchas atrocidades con la gastronomía peruana fuera de Perú? y y dentro también y dentro tiene más delito ¿no? todavía tiene más y dentro tiene más delito este no sé cuando que tenga más delito si aquí o fuera yo creo que fuera ¿no? porque un poco la cocina peruana fuera Perú es la extensión de del Perú en el extranjero ¿no? o la extensión o la continuación diría continuación porque hay muchas cosas que muchos cocineros que hemos salido y hemos y hemos vuelto entonces este yo creo que eso es una continuación porque lo bueno que y que regrese y lo hubiese mejorado claro y que la cocina peruana siga evolucionando eso es importante lo hablamos cuando cuando estuvimos allí ¿no? al final el que se te alimentes de estas cocinas ¿no? de estos viajes y poder sin perder la tradición pero claro la tradición es la de hoy porque dentro de 200 años habrá otra tradición que se habrá mejorado con lo que hacemos hoy ¿no? entonces esto es importante correcto y tenéis un no recuerdo exactamente la cifra pero tenéis allí en uno de los de los soportales no sé cómo llamarlo de como un mural ¿no? donde pone cuántos restaurantes había hace unos años peruanos fuera de Perú y cuántos hay hoy y era impactante tú sabes los números ¿no? mejor que yo seguro no me lo sé sé de qué mural me hablas pero no me lo sé pero te voy a hablar bajo mis vivencias en Barcelona yo me mudé yo estuve en Barcelona me mudé en el 2000 y me fui en el 2018 y créeme que hubo un cambio bastante drástico solo ya no solo en la apertura de restaurantes sino en en introducir en introducir productos peruanos en restaurantes ya locales en restaurantes que este que ya llevan años abiertos y que no necesariamente sean peruanos introducían este o productos o técnicas o o directamente platillos peruanos ¿no? como el tema del ceviche sí yo me acuerdo que en el 2000 en los primeros años había muy pocos restaurantes peruanos y cuando yo me he ido había más de 50 o más solo en Barcelona solo en Barcelona y luego el que el que haya una el que los restaurantes de mismo Barcelona hayan tenido en su en su carta pues poner un ceviche o una causa o un tiradito y era era guau ¿no? entonces sí hubo un cambio bastante drástico creo yo a mejor y eso y eso lo que lo que sucedió también eso obligó a que hayan productos peruanos frescos porque antes eran congelados porque el consumo era mínimo claro entonces ahora como ya la gente consumía yo creo que era un deber llevar productos pero no frescos sí es importante grabamos aquí un podcast con una persona un chico peruano que se mudó aquí a España a Almería y empezó a cultivar ajís aquí porque dijo bueno pues el clima tal ¿lo conoces? ¿Cómo se llama? La Sarita ¿Cómo sí? La Sarita y a mí me hizo me sorprendió a la vez no me sorprendió por lo que dices tú porque es verdad que hay cada vez más demanda además tienes un producto que se podría llamar casi de proximidad porque lo tienes cerca no hay toda esta parte medioambiental de traer cosas y lo tienes fresco porque si no en muchos sitios si lo tienes que traer de Perú tiene que venir congelado o en unas condiciones que a lo mejor no llega del todo bien entonces estas ideas la importancia de tener un producto que está más cerca que lo puedes tener en menor tiempo y además fresco el poder cocinar con un ají fresco me imagino que no es lo mismo que cocinar con un ají o que esté en lata o que esté congelado entonces yo creo que esto es importante y que esté llegando a tanta gente y el interés nosotros lo vemos por los cursos que tenemos en Sculinary y el interés no solamente en Perú sino fuera de Perú que hay por este tipo de gastronomía pues se puede ver en el catálogo de cursos que tenemos la cantidad de temáticas que hay yo creo que eso es un trabajazo del cual Gastón Acurio es uno de los grandes como decir protagonistas también o sea que o culpable bueno pero gracias a él pues yo creo que también por eso por eso culpable en algún sentido de la palabra yo creo que en este caso sí tiene tiene este sentido de que una persona como él haya podido lograr junto a varios cocineros en que la cocina peruana haya tomado este protagonismo tan grande a nivel mundial y un poco de la mano va con lo que comentábamos antes el tema de cuando yo me mudo a Barcelona y en el mismo Madrid al principio de los 2000 había muy pocos restaurantes peruanos hechos por peruanos luego ya cuando después de 10 años comenzaron a aparecer más restaurantes peruanos pero lo más importante fue que los restaurantes locales consumían producto peruano entonces eso es lo que hablábamos ¿no? eso obligó creo yo a algunas empresas de productos a traer productos frescos peruanos ¿no? porque si ya en esa época se hacía con producto congelado lo que se podía llegar a hacer imagínate con producto fresco y eso un poco fue lo que lo que obligó a que a que se puede encontrar producto peruano fresco en Madrid o en Barcelona o o que aparezcan estos personajes tan buenos y que comiencen a creer en el producto peruano y lo puedan adaptar a a la tierra española ¿no? como es el caso de Lazarita que comenzaron con ajíes y cuando yo ya me cuando yo ya me estaba yendo casi de Barcelona yo ya les empezaba a comprar a ellos y tener ají amarillo fresco casi diario o interdiario era increíble era impensable yo creo que cuando yo me mudé a Barcelona y eso es lo bonito de la gastronomía ¿no? que une junta comparte y un poco hace que si la cocina peruana pudo crecer creció fue no solo por los peruanos sino fue por todas las personas que participaron y estuvieron siempre cerca de ellas sí, sí totalmente y lo que queda porque las siguientes generaciones venís venís cargadas o sea de proyectos de historias y jolín yo creo que han pasado una etapa ha pasado como en todas las astronomías la francesa la española la italiana que tienen como varias etapas estas se dio a conocer por allí pero ahora también viene la gastronomía peruana cargada cargada de jóvenes talentos que van a dar mucho que hablar también que vais a dar mucho que hablar yo creo que sí yo creo que sí y ahora en estos momentos creo yo que estamos en una etapa de aprendizaje y de y de un poco bueno en mi caso sigo sigo aprendiendo ahora de la mano de Gastón y y un poco ver analizar de cara al futuro lo que lo que va a pasar con la cocina peruana adentro y fuera del Perú sí ahí yo creo que a lo mejor el riesgo es que tenéis un referente tan 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 grande como es como es Gastón como ha pasado en otro tipo de cocinas que a lo mejor puede dar hasta miedo o vértigo pero hay que pasar por encima de todo esto también yo creo es como Ferran va a ver uno solo felizmente claro no Ferran va a ver uno solo y Albert es Albert y Gastón y mil cocineros más que estuvieron que estuvieron aprendiendo en el caso de Albert y de muchos grandes cocineros españoles que estuvieron un poco mamando la cocina de Ferran y de la cual Ferran aprendió también o de la cual Ferran se inspiraba claro que era la cocina tradicional entonces a la cual él respeta tanto tanto o sea toda la familia Adrián respeta la cocina tradicional ya no solo catalana sino en general española y el respeto que tienen hacia la cocina francesa en la cual un poco les enseñó a llevar el camino hacia la gran cocina española ¿no? así es oye tú echas algo de menos de España porque has estado muchos años aquí como como mira yo sé que es temprano pero me tomaría una cañita unas anchovas y unas olivas extraño bastante obviamente mi familia porque tengo familia allá mi madre vive allá en Barcelona mi hermana vive en Menorca y mis amigos obviamente ¿no? que he hecho he hecho varios he hecho bastantes amigos allá echaste raíces la comida claro al final soy medio catalán claro no lo puedo negar ¿y vienes mucho? o bueno ahora últimos dos años ¿no? también complicado desde que me fui yo me fui yo llegué en el diciembre de 2018 a Perú y me regresé en el 2019 en septiembre y de ahí ya hubo pandemia claro claro tardé un año en regresar a España y al siguiente ya hubo pandemia y ya nos podió no pude hacer mucho bueno el próximo próximo viaje entonces esperamos este año de todas maneras porque si no me matan este año de todas maneras oye ¿te gustaría tener algún día algún proyecto propio tuyo? yo creo que eso va a caer por su propio peso yo creo que obviamente ¿a quién no? ¿a qué cocinero no le gustaría tener su propio restaurante? de momento estoy tranquilo estoy muy a gusto en lo que estoy haciendo y es un proceso ¿no? sí además a largo plazo si llevas poco tiempo también tres años es poco al final y con estos dos últimos que han sido así tan ajetreados efectivamente mi vida profesional no ha sido o sea ha sido dura en el sentido de que hay mucho trabajo por medio no ha sido fácil ¿por qué? porque yo me hice allá regresé y creo yo lo que yo me decía a mí mismo sería un error el regresar a Perú y el primer año y a montar un restaurante en la cual una plaza que yo no conozco por más que yo sea de aquí claro y yo no soy de aquí pero nunca he vivido en Perú o sea nunca he vivido en Lima entonces era todo nuevo entonces iba a ser un poco irresponsable de mi parte de abrir algo propio pero yo creo que ahora con el tiempo y con lo que poco a poco voy viendo en un futuro de todas maneras voy a abrir algo mío de todas maneras me parece un gran consejo lo que has dicho el conocer la plaza donde vas a jugar que a veces se pasa por alto vamos a abrir un negocio y bueno como que no te tomas el tiempo que a veces hay gente que no toma el tiempo de conocer bien a quién va a ir dirigido cuál es su público el barrio el sitio y me parece muy sensato lo que dices como consejo en general para quien nos oiga de conocer primero eso y que no basta con ser lo que dices tú no basta con ser peruano para decir pues aquí yo como soy peruana lo conozco todo y monto este negocio porque volviendo a lo que decíamos al principio es un negocio que hay que sacar adelante y que tiene que facturar entonces si no conoces la base es difícil será difícil luego ofrecer poner qué va a ofrecer si no conozco a la gente o quién va a venir exacto si yo no conozco al cliente cómo voy a ofrecer y cómo voy a saber que aquí no le gustan los huevos crudos o el espárrago blanco lo comen de otra manera claro o el pescado no lo comen cocido claro entonces todas esas cosas que te las puedes imaginar pero hasta que no las ves no lo pueden hacer y es un consejo que no un consejo sino fue una frase que me en una conversación que yo tuve con una periodista que es muy amiga que están acollados ella me dijo oye qué bueno que te regreses qué bueno que vayas pero no abras nada hasta que por más que tú seas de ahí y ella me dijo lo de la plaza tú eres como un torero tienes que ir y analizar la plaza donde vas a torear que por más que sea tuya o que tú seas de ahí no no la conoces y es lo lo mejor que puedes hacer tengas veinte o cuarenta años o cincuenta sí es un poco el el riesgo que puedas tomar pero si no si tú tienes la posibilidad de no tomarlo no lo tomes sino mira el riesgo desde fuera y eso te va a ayudar eso te va a ayudar a con el tiempo a a poder a tomar decisiones y mira no sé si fue una decisión o acertada o no pero después de un año de estar en Lima vino la pandemia imagínate si no hubiera mi restaurante fíjate no no esto porque es circunstancial pero efectivamente pero llámalo pandemia o llámalo crisis financiera o sea que siempre puede haber algo claro que si tienes una buena base y al final lo que decías también al inicio que lo importante que es escuchar al que a todo ese ecosistema de conocer camareros de saber cómo trabajan cuáles son sus expectativas pero no los que trabajan contigo sino ir aprendiendo de todos porque al final ese ecosistema del que hablabas en el que te mueves de clientes proveedores camareros metrías gerentes y tal te va dando una idea de cómo puede ser ese negocio entonces mucha gente dice bueno ya sé cocinar tengo un estilo sé lo que quiero ofrecer pero claro luego lo que tienes que ofrecer tiene que ser comprado por alguien si ya sé alguien no sabes quién es es un poco como matar moscas a cañona entonces qué importante me parece es un poco lo que nos pasa a los cocineros que muchas veces no queremos escuchar a mí también me ha pasado y que estás cerrado en la tuya y dices no, no, no pero tiene que ser yo creo que tenemos que escuchar más es muy importante sí a veces es cuestión de egos también cuando creas cosas pues te centras en la creación pero no en lo que viene después es difícil es un equilibrio difícil oye y a qué dedicas y a qué dedicas el tiempo libre cuando no cocinas a cocinar a cocinar ¿te gusta tanto cocinar? a formarte también a aprender o algo muchas veces cocino cuando no estoy en el restaurante cocinar no estoy cocinando en mi casa o con amigos y conocidos y pasan el rato eso sí es verdad te desconectan todo todo está un poco ligado a la cocina ¿no? y pero oye eso ¿y cómo consigues desconectar de la cocina si sigues cocinando? ¿o no te apetece? ¿o cocinas de otra manera? la cosa creo yo es desconectar del restaurante una cosa es desconectar del restaurante otra cosa es desconectar de la cocina yo creo que el cocinero nunca va a desconectar de la cocina pero sí tiene que aprender a desconectar del restaurante eso sí es cierto sí al final es verdad yo no lo había pensado así pero tiene toda su razón al final si amas lo que haces ¿no? no desconectas tampoco nunca porque sigues aprendiendo te sigues formando sigues leyendo yendo a comer a otro restaurante para aprender también y ver cómo hacen las cosas ¿no? o sea yo creo que es una de las profesiones que es artística que que creo yo que tienes que seguir haciendo siempre igual o siempre cocinando en el caso no sé pues tengo amigos que son pintores y literal están pintando todo el día ¿no? entonces da la casualidad que lo mío entre comillas es más cómodo o más fácil porque comer tienes que comer todos los días pintar no sí que pintar a unos amigos y están súper agradecidos exacto entonces por ahí lo puedes para mí es mucho más cómodo y más fácil hacerlo eso definitivamente oye ¿cómo que ya estamos terminando ¿cómo te gustaría a ti si tú pudieras diseñar el sector de la hostelería dentro de 10 años ¿cómo lo harías? a tu gusto ya que te damos la libertad dices pues mira me gustaría que fuera un sector así así me gustaría que fuera un sector en el cual se se comparta más en el cual desaparezcan los 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 eos en el cual se entienda más por parte del del cliente por parte del cocinero al productor por parte del productor al cocinero y yo creo que un poco es el es el camino ¿no? resumiendo el 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 ser el dejar el entender a la gente ¿no? el ser un poco coherente con lo que estamos haciendo y con lo que con lo que quieres transmitir ¿no? yo creo que es la empatía ¿no? ser mucho más empático con 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 tu sociedad y no necesariamente tienes que empezar por 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 un por un país sino por tu país sino empieza por tu barrio no ser un poco más empático con lo que está pasando en tu barrio ser un poco más empático con con el consumidor local con con tu cliente local cliente del barrio yo creo que vamos más por ahí sí yo creo que al final se resume un poco en lo que decías al inicio ¿no? en escuchar más o sea que abramos un poquito más los oídos y veamos todo lo que pasa alrededor es bonita tal cual porque al final al final y si puede ser puede sonar es muy romántico ¿no? pero es que es así porque al final todo te vas a tomar un café al lado de tu casa y es tu barrio ¿dónde vas a ir a comer primero? al lado de tu casa ¿dónde vas a ir a comprar primero? al verdulero o a la verdulera que está al lado de tu casa entonces cuidemos primero lo que tenemos cerca pero que 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 esa filosofía sea para para intentar cambiar todo ¿no? para cambiar sí y luego ya vayamos ampliando el radio y exploremos pero es verdad que a veces hemos querido ir un poco lejos cuando no sabíamos lo que teníamos cuando 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 lo de casa no lo tienes bien sí es verdad ahora nos ha dado esta pandemia nos ha dado la ocasión de conocer más nuestro entorno más cercano y eso es yo creo que que esperemos que haya quedado algo y sobre todo valorarlo sí mira yo no sabía que tenía esto aquí yo no sabía que tenía esto acá entonces eso es un poco yo creo que la si de alguna manera de enseñarse que nos ha dejado esta pandemia y muchas más pero hablando del tema gastronómico ha sido esto sí sí es cierto y ya por acabar ¿a quién te gustaría a ti escuchar en el podcast? recomiéndame a alguien a quien podamos invitar y que venga aquí a contarnos un poco como tú cómo ve todo esto ¿a quién me gustaría escuchar en el podcast? a mí me gustaría escuchar a a Oliver Peña ah pues lo publicamos el otro día lo entrevisté sí sí estuve con él me pareció un tío espectacular me lo recomendó Erick Ortuño porque Erick Ortuño es el 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 de sí del atelier en Barcelona y entonces me dijo tienes que hablar fíjate ya sois dos personas que me lo habéis recomendado y entonces lo grabé con él y es me pareció una persona con una cantidad de cosas que aportar con una visión súper humilde bueno me pareció espectacular una muy buena recomendación pero ya lo tengo ese cromo ya le tengo yo yo trabajé con él seis años seis fíjate claro o sea ahí en Barcelona él era el jefe de cocina de Enigma y yo era el jefe de cocina de Sparta ah claro cuando estás en Sparta vale hemos compartido bastante como él como él ya está lo que vamos a hacer es vamos a yo y a María ya quedamos por allí yo y a María Sebastián Matzola ah pues mira ya la conozco María Sebastián Matzola no Sebastián Matzola ah vale Sebastián ah vale y quién es Sebastián él él fue en su momento en la mano derecha de Albert ajá el chef creativo de la de del 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 grupo para mí uno de mis maestros y una persona que que entiende la cocina pues pues mira yo lo lo llamaré le diréis también a Oliver a través porque si quieres yo te consigo yo hablo con él todos los días así que te consigo te doy su te doy su móvil y todo ah genial pues mira seguro que que tiene mucho también que aportar me encanta esta gente que tiene esa visión como dices de la gastronomía tan creativa yo encantada de que de que venga y que le conozcamos un poquito más perfecto pues Jorge te digo un placer lo que te decía al inicio yo tengo un recuerdo espectacular de mi paso por por Lima y en concreto de cuando nos diste de comer que fue espectacular y nada espero que que paséis buen año que vengas que puedas venir a España y y que nos podamos ver pronto de nuevo sea donde sea no de todas maneras este año hoy en España espero que lo mismo para ustedes y me debes esa caña con olivas anchoas en Madrid venga aquí de olivas con anchoas o bacalao rebozado o lo que sea o lo que sea yo yo conozco un poco Madrid así que ya ahí nos nos veremos de todas maneras venga yo en Madrid te he preparado la ruta de la etapa perfecto muchas gracias un abrazo hasta prontito un abrazo chao si te ha gustado esta charla no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete te esperamos cada semana con más invitados estamos en todas las plataformas solo tienes que buscar el podcast un café con sculinary te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores chau Gracias por ver el video.